Alcaldía de Esmeraldas El alcalde de Esmeraldas destacó al deporte como herramienta fundamental en el desarrollo de los jóvenes. Además, resaltó que el Mes de la Juventud haya invitado a la familia esmeraldeña a recorrer sus calles en bicicleta y con actos culturales. Festejemos este día, este mes, este año, esta década de la juventud con mucha alegría, disfrutando de nuestras esmeraldas, haciendo deporte, recorriéndola, viviendo cada espacio de una ciudad que tiene mucho por mostrar, mucho por compartir junto a nosotros, y compartirla precisamente también con aquellos que empiezan a visitarnos y que empiezan a ver a Esmeraldas como un destino turístico de importancia en nivel continental. Festejamos este mes de la juventud en Esmeraldas que es cuna de deportistas. Debemos sentirnos orgullosos de eso. Nosotros continuaremos trabajando por ustedes, jóvenes, expresó el ministro Enderica. Cuna de deportistas, la provincia de Esmeraldas. Ha tenido los mejores deportistas del país, y no solo del país, sino a los mejores deportistas del mundo. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de ser esmeraldeños, orgullosos de ser ecuatorianos. Carla Prado, asistente al evento, resaltó que es bueno se den estas actividades para los jóvenes y que se aprovechen los nuevos escenarios que tiene la ciudad, como el Malecón Las Palmas. Es un evento muy bonito, muy agradable, y es bueno que se fomente esto para que los chicos, los jóvenes, se diviertan sanamente. Por su parte, Cristian Castillo, seleccionado por Esmeraldas en la disciplina de Taekwondo, reconoce las mejoras que se ven en la ciudad, y eso beneficia a la juventud, que tiene más espacios para entretenerse. Me parece muy excelente porque hay diversos tipos de entretenimiento para los jóvenes, y ya no es lo mismo de antes esto, porque era realmente lastimoso estar aquí en esta playa y destruida. Ahora ha mejorado bastante gracias al gobierno. La jornada contó también con juegos tradicionales y un programa cultural en el que participaron agrupaciones artísticas de diferentes unidades educativas. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.